Hoy es lunes, volví. Bendito, qué bueno, me hacían falta. Me hacía falta Angelique, Jaime y otro. Los muchachos, pues, con un descanso. Tú nos hacías falta. Salarias. Ok, 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 ok. Ay, Dios mío, la conchitis. No vuelvas a faltar, ¿sabes? No, la última. ¿Estás dolorida? Oye, está miedo como de gemelita. Aunque te enferme. Como más o menos el mismo corazón. Mira, le debes a él, me debemos a mí. Pero le dé menos nada que ver. Ya no cambies el tema. No, que le debes. Yo les doy amor. De amor. Yo les doy amor y les digo que qué bonito se ve. Tres. 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 Tres.